Bueno, pues yo tengo el tiempo que tengo y tuve que elegir cómo voy a presentar y voy a presentar con la palabra clave que ustedes pusieron en el tema que es el feminicidio y que son las violencias contra mujeres y niñas ese conjunto de violencias son el soporte que permite que la violencia adquiera dimensiones descomunales contra mujeres y niñas y que haya incluso crueldad y saña tolerados por la sociedad en la que vivimos una parte de la sociedad tolera, fomenta esa disposición misógina contra mujeres y niñas y otra parte de la sociedad afortunadamente cada vez somos más estamos tratando de construir unos cimientos de una nueva cultura de paz y de una cultura de acceso de mujeres y niñas al desarrollo y a la igualdad el tema pues de identificar el problema gravísimo que había en México en los años noventas del siglo XX que fue el tema que luego denominamos feminicidio era tratado como un homicidio más como sin tener alguna cosa específica todavía ahora nos cuesta que mucha gente acepte que se trata de un de homicidios con un alto contenido de dominación de género o sea el feminicidio está enmarcado en categorías del poder del poder sobre y contra mujeres y niñas que es una de las pilares de la sociedad patriarcal y desde luego hay una dificultad de comprensión por las personas que desconocen las teorías la investigación científica que hemos realizado en todo el mundo para ir identificando qué y por qué es el feminicidio y cómo debemos enfrentarlo quiero seguir o iniciar esta parte diciendo que yo aprendí esa palabra feminicidio de unas autoras estadounidenses Diana Russell y Jill Radford cuyo libro Femicide The Politics of Women Killing Femicidio La Política del Asesinato de las Mujeres para mí fue reveladora porque me permitió comprender que no es necesario que haya una reunión para planear los crímenes contra mujeres no se trata de eso se trata de que las condiciones sociales orillan al crimen las condiciones estructurales de violencia patriarcal tienen como culminación de cada proceso individual eso que llamamos ahora feminicidio yo le hice un pequeño cambio a la palabra no la traduje como femicidio porque no quise que se confundiera y que se pensara que solo estábamos con la moda feminizando la palabra feminicidio entonces yo le agregué esas frases feminicidio para incorporarle un nuevo contenido yo le pregunté a Diana Russell la estudié muchísimo la invitamos a la Cámara de Diputados a que viniera a trabajar con nosotras y bueno llegamos a un punto en que la definición más breve más escueta de feminicidio es de acuerdo con Diana Russell y Jill Radford que se trata de un crimen violento cometido contra mujeres y niñas con el fin con el fin de ocasionarles daños incluso irremediables como la muerte esa es la definición más pequeñita que tienen estas autoras más sintéticas para abordar el problema se trata dice Diana Russell de crímenes de odio crímenes de odio contra mujeres y niñas basados en una extensa misoginia cultivada en nuestro país la cultura mexicana pero también la guatemalteca pero también la chilena pero también la haitiana o sea toda América Latina y si nos apuramos un poco hablamos de Iberoamérica o hablamos también de Latinoamérica en Estados Unidos o sea en todo el mundo en España en Italia incluso en Suecia hay feminicidio entonces este hecho la universalidad de condiciones de dominio es lo que nos permite comprender por qué continúa la violencia contra mujeres y niñas entonces yo le comenté a Diana Russell y le dije Diana es que yo noto que tenemos ahí un vacío en el debate tú y yo y ya entendí cuál es y le dije y lo que era es que Diana no le daba la mayor importancia al Estado el Estado para ella eran un conjunto de instituciones monolíticas que actúan en bloque y que no merecen el menor respeto por parte de las mujeres y nosotras en México en América Latina en Estados Unidos incluso otras corrientes nos planteamos recurrir al Estado transformar al Estado para transformar a la sociedad fíjense el camino nuestro no es acrata no somos acratas somos fundadoras de instancias de instituciones civiles participamos en organizaciones políticas a mí me asombra cuando oigo que el Estado no hace nada en torno a la violencia contra mujeres y niñas tal vez no hace lo suficiente no hace lo necesario no hace lo indispensable pero el Estado no es monolítico y hay una parte del Estado mucho más avanzada proclive a transformar condiciones sociales a normalizar nuevas condiciones jurídicas etc etc y el Estado no actúa en bloque si no no estaríamos aquí ninguna de nosotras yo misma la mayor parte del trabajo que he hecho las últimas décadas de mi vida ha sido como legisladora yo he sido legisladora María Elena Chapa ha sido legisladora Amalia García ha sido legisladora bueno Diva Gastelum ha sido legisladora Blanca Gámez puede traer a una cantidad de feministas que han transformado parcialmente al Estado entonces yo quiero detenerme en eso de manera central para que entendamos que depende de qué teoría usemos para conocer la realidad qué resultado tengamos si no usamos la perspectiva de género integral esa perspectiva interdisciplinaria hoy le llaman interseccional también si no usamos eso esa mirada vamos a obtener resultados distintos entonces tener paciencia nosotras entender que no es que estemos mal sino que necesitamos más de lo bueno que hemos aportado hemos aportado en análisis crítico hemos hecho una antropogeografía de nuestro país con perspectiva de género identificando las condiciones sociales económicas políticas jurídicas de las mujeres y las niñas porque ahí se explica la violencia y si queremos como lo hemos dicho tantas veces erradicar la violencia contra mujeres y niñas necesitamos identificar cuál violencia qué es violencia y no perdernos y cada pequeña discusión que monta alguien pone en crisis todos nuestros conocimientos no puede ser eso compañera yo con todo respeto quisiera que en lo urgente consideremos reactualizarnos en los avances enormes que hemos logrado en 20 años de aplicación de una mirada de género feminista a la problemática de la violencia ligada al feminicidio y a lo que yo llamé también la violencia feminicida todavía estaba viendo para prepararme para esta mañana todavía se repite por parte de funcionarias o incluso de colegas de la sociedad civil repiten que la violencia es grave en México que hay infinidad de muertes violentas que nos matan en plural se dice nos matan salen las pancartas los nueve de marzo o antier mismo que hubo manifestaciones en todo el país y todavía se dice que la violencia es muy grave porque el 75% de las mujeres ha recibido por lo menos una acción violenta compañeras no puede ser que digamos eso la violencia contra mujeres es muy generalizada está en las estructuras elementales de la sociedad está en los modos de organización del trabajo las formas de producción las formas de la economía nacional y local y global está la violencia allí contra mujeres y niñas para qué la violencia tiene un para qué todas las violencias y ese para qué es lograr la dominación de mujeres irreverentes rebeldes transformadoras que a lo largo de todo el siglo veinte hemos ido cambiando el mundo hemos ido transformando la arquitectura de género de la sociedad para explicar y hacer visible que hay una política violenta contra mujeres y niñas tal como nos dijeron Diana Russell y Jill Radford pero yo le dije a Diana Diana para mí es prioritario el enorme consenso social que tiene la violencia contra mujeres y niñas y el enorme consenso tolerancia por parte de personeros de instituciones del estado pero fíjense cómo lo dije personeros de instituciones del estado no dije todas las instituciones del estado tampoco dije todas las personas que están ahí no dije como lo dije porque así es y eso nos ayuda a comprender ya enfocar nuestros objetivos y saber hacia dónde tenemos que caminar uno tenemos que caminar en defensa de los recursos jurídico políticos que hemos creado en la sociedad en América Latina en Europa en general en África Antier fue la reunión de mujeres africanas en defensa de sus derechos humanos que es una reunión impresionante de feministas africanas de todas las latitudes de todos los colores pero feministas y bueno tenemos que tener esa perspectiva esa análisis defenderlo y como hacemos en todo con perspectiva de género feminista me atrevo a añadir aunque si es para camuflar algo podemos no incluir la palabra feminista pero sí incluir la palabra género o en otros ambientes tendríamos que incluir primordialmente la palabra feminista nosotros sabemos cómo lo hacemos a lo mejor no le hacemos una arenga feminista a un diputado pero a lo mejor sí la hacemos en una manifestación feminista pública o en un espacio académico donde circulan libremente las ideas primero que nada conocer la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia les voy a contar algo que no he contado cuando aprobamos esa ley con contenido de derechos humanos de las mujeres en otros instrumentos jurídicos no estaban reconocidos los derechos humanos en México fueron años más tarde reconocidos incorporados a la constitución y esto es un hecho de la historia primero hicimos la ley que contenía el derecho a una vida libre de violencia que así se llama la ley y luego años después se incorporó ese derecho humano a la constitución fíjense cómo los tiempos son los que dicta el tablero político no los que se nos peguen la gana la construcción de una perspectiva alternativa en todo requiere esfuerzos enormes individuales colectivos requiere todavía crear más instituciones fíjense a la inversa de lo que hacen algunos gobiernos no todos y cuando sean específicamente unos señalemos los digamos ese porque luego somos muy injustas resulta que antier o no sé qué día se aprobó el derecho al aborto en no sé qué estado de la república pero si yo voy por el mundo con un discurso antiestado no veo el avance de que las mujeres que además somos potenciales víctimas de feminicidio gocemos del derecho al aborto entonces mi llamado como intelectual como académica como feminista es la necesaria formación feminista de todas nosotras es imprescindible estudiar como lo hacemos en nuestros encuentros reuniones de nuestras instituciones de nueva creación en todos esos espacios necesitamos apretar el paso y continuar formando en feminismo a las nuevas generaciones de mujeres las jóvenes entusiastas activistas que miramos en las manifestaciones tienen un anhelo enorme de encontrar su lugar en el mundo y de lograr sus sueños sus metas de ser respetadas si no queridas si respetadas si intocables ¿por qué? pues porque logramos crearles un una cubierta de protección frente a la violencia nuestro objetivo es crear zonas libres de violencia contra mujeres y niñas zonas y esto interprétese como se quiera desde un municipio un municipio que digamos libre de violencia o un municipio que avanza en la erradicación de la violencia tenemos que destacarlo impulsarlo favorecerlo para que no decaiga porque va a tener mucho golpeteo entonces tenemos que saber todas las defensoras de derechos humanos de mujeres y niñas que tenemos que prepararnos para no sucumbir frente a la violencia cuál violencia de todo tipo ideológica política económica social y bueno privada pública violencia presente en todo la gama de relaciones en las que estamos las mujeres y las niñas entonces por favor veamos la ley general ahí están las definiciones de las violencias ya ha sido reformada incluso porque nos habíamos quedado cortas y ya las nuevas legisladoras le añadieron la violencia virtual que es importantísima que se comete cada vez más a través de las redes sociales y que tenemos que estar protegidas con conciencia frente a eso también se incorporó la violencia política porque para colmo conforme más accedemos en algunos espacios las mujeres a la política y por lo tanto quiere decir que tenemos ciudadanía mientras más lo hacemos aumenta la violencia contra mujeres que hacen política candidatas dirigentas familiares de mujeres políticas como a las que violentaron en Temisco a las que habían violentado en Temisco hace tres años que masacraron a la presidenta municipal que ganó las elecciones y la mataron hace tres años y yo me pregunto el Temisco que leía Antier es el mismo es el mismo conflicto o es un nuevo conflicto puede ser las dos cosas pero no se vale actuar sin saber entonces yo llamo a que todas las actuaciones se hagan previo diagnóstico diagnóstico tenemos que trabajar con un diagnóstico de la situación de los derechos humanos de mujeres y niñas de los números de la violencia clarísimo y también de la construcción de los derechos a través de creación por ejemplo de instituciones como son las casas de la mujer las casas de justicia para las mujeres los refugios y otros pero todo eso es cuando ya pasó la violencia tenemos que prevenirla y la violencia sólo se previene construyendo igualdad y sólo se previene construyendo justicia pacífica legal y legítima y sólo así podemos ir creando una política nacional para enfrentar el feminicidio en todo el país de arriba abajo y de abajo arriba la violencia no se combate por favor no usen lenguaje violento porque las feministas la mayoría no somos violentas no somos agresivas y hostiles no maltratamos las feministas respetamos profundamente la dignidad y la integridad de las personas y promovemos el ejercicio de sus derechos humanos y una cultura nueva y luminosa una cultura de paz de paz nosotras fortalezcamos nuestro conocimiento continuo con nuestras metas nuestro conocimiento del feminismo un minuto para concluir gracias María Luisa ya no sé qué estaba diciendo pero diré que Ana Lau es una gran historiadora del feminismo en México o están otras varias autoras por favor conozcamos el feminismo nacional sepamos por qué en 1916 se realizó el primer congreso feminista de la república mexicana o sea o sea no somos las primeras y tenemos que aprender de las demás y finalmente yo siempre convoco a la genealogía a que incorporemos en nuestro árbol genealógico a algunas mujeres y yo quiero incorporar a tres una Diana Rossell que murió este año y que tanto aportó a los derechos humanos de las mujeres en el mundo y en México desde luego Diana Rossell la autora básica con la que yo trabajé muchísimo para lograr una visión científica feminista sobre el problema de la violencia dos a Marilena Chapa feminista priista connotada impulsora de políticas con perspectiva de género divulgadora del feminismo creadora de espacios académicos para el estudio del feminismo por ejemplo con Amelia Valcárcel Alicia Millares conmigo ha creado un espacio enorme murió también María Elena Chapa y reconozcámosla como una gran entrañable feminista que puede perfectamente estar en nuestra genealogía a ver si así eliminamos el sectarismo político que todavía heredamos las feministas actuales de las organizaciones políticas en las que hemos participado que se quedan marcadas por el partidismo y sectarizan a las mujeres fin al sectarismo hagamos una política feminista democrática dialógica propositiva y tercera y con eso voy a terminar no con eso voy a terminar con otra pero la última que murió este año que quiero reconocer aquí como parte de mi genealogía aunque murió muy joven es Marta Sánchez Néstor nuestra queridísima compañera que bueno dirigió las redes de mujeres indígenas de América Latina etcétera y murió y yo estoy convencida de que en la región donde vivió la manera en que vivió la pobreza la desatención y todo lo que pasa allí favoreció su muerte en la pandemia entonces bueno Alma Sánchez con mucho cariño reconocimiento a su enorme trabajo por el feminismo entre mujeres indígenas con mujeres indígenas de mujeres indígenas incluso ella le llamó feminismo comunitario para no romper con sus comunidades e incorporar a las comunidades indígenas a la causa de la igualdad de género esa fue la tercera la cuarta es simplemente sumarme a los festejos por los 90 años de Elena Poniatowska la extraordinaria gran escritora periodista divulgadora de la causa de las mujeres con una capacidad de convencimiento enorme y bueno no solo tenemos pésames también tenemos fiesta y ahí termino porque ya se me acabó el tiempo gracias María Luisa que lo me no solo me me no solo me me me